El Pato Balestieri Ahí está, buen día Pato Buenos días Arquitecto Balestieri Nosotros lo tenemos como uno de los referentes Del tema de servicios Servicios públicos Públicos, sí Además ha sido un gran funcionario del gobierno de Antonio Caspiero Y tiene una actividad muy fuerte A mí me parece una barbaridad Aumentar las tarifas ahora Me parece una barbaridad Hay cuestión de un aumento también En este momento No tiene sentido Porque postergar este sistema Dos o tres meses no cambia nada No cambia nada esencial Y no pega en un momento Donde es crítico el tema de precios De aumentos y todo esto Pero si querés Martín Entramos en el tema Porque vos fijate Estamos discutiendo Si con dos autos Tenés que pagar más la electricidad y el gas O con una casa y media Y en realidad lo que tenemos que empezar a discutir Es cuánto cuesta en la Argentina Generar un kilowatt O generar un metro cúbico de gas Y esta discusión no se hace Pasamos siempre a varios Casilleros más adelante Sin cuestionar El origen de todo esto Porque Así como los que siembran soja O los que preguntás cuánto cuesta la soja Y lo que dice el mercado de Chicago Esto No tiene ninguna lógica La soja cuesta lo que cuesta producirla Y la electricidad cuesta En la Argentina Lo que cuesta producirla en la Argentina Que por las condiciones naturales Que tiene todo lo que es Alimentación En la Argentina Se produce a costos muy baratos Algo parecido pasa con el gas Y con la energía eléctrica Pensemos Pero nosotros tenemos Afortunadamente Todavía En manos del Estado La gran represa de la Siretá Salto Grande Tres atómicas Y algo que también Yo quiero poner En la agenda De todos los días En el 2023 Vencen Las concesiones Por las cuales Se privatizó La gestión De Las Hidroeléctricas Del sur El Chocón Cerro Colorado Y una cantidad De agencias hidroeléctricas En todo el país El Nihil Que Sus concesiones Vencen En 2023 Algo en 2024 ¿Qué quiere decir Que vencen? Que el Estado Pueda recuperar El dominio pleno La gestión De estas represas Sin ningún tipo De Gestión Que vamos allá De decir Bueno, se cumplió el plazo Vamos a tomar posesión El tener En manos Del Estado La generación De energía Siempre fue importante Pero en este mundo De hoy Donde La crisis De energía Y de comida Que se viene Como una Nube De tormenta Es tremenda Ya los países De Europa Pensaban que los Alemanes Llevan a decir Que hay que bañarse De por medio Nosotros aquí Seguimos Usando energía Y gastándola Sin ningún tipo De límite Ni prevención Y Aquí hay una cuestión Básica El Estado Tiene muy pocas Herramientas Para operar Tanto sobre esta cuestión Como en muchos Otros aspectos La privatización De todo el sistema Eléctrico Ha dejado A la Secretaría De Energía A los ENDES Con un poder Verdaderamente Pequeño Es importantísimo Recuperar La generación De energía eléctrica Es Básico Como recuperar La capacidad De alimentar Nuestro pueblo Entonces ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Digamos El Chocón La Ciudad La Ciudad La Ciudad La Ciudad La Ciudad Las centrales La Tucha La Ciudad La Ciudad Perdón Las centrales Fueron construidas Todas por el Estado El 95% Y en el 91-92 Con Menem Y Dromi Como el gran cerebro De todo esto Se privatizaron todas Y muchas de ellas A precio vil En especial Las termoeléctricas Central Costanera Todas estas grandes centrales Y después Esto se terminó De privatizar Con Macri Había dos centrales Térmicas Nuevas Construidas En el año 2012 Por ahí Que se vendieron Bueno A Caputo Otra Mitri Esas cosas De negocios Para los amigos En fin Recuperar La generación De energía Es absolutamente Necesario Para poder empezar A controlar Este sistema Y darle claridad Porque ahí es El sistema De las tarifas Terminamos discutiendo Eso Si es Dos autos Tres autos Una casa Dos casas Para ver cuánto De pagar Y no es Esa la discusión Que ha llegado La discusión Es cuánto Cuánto nos sale Generarla Y cuánta Utilidad Le queremos Poner arriba Del costo Exactamente Y eso sería Muy por debajo De las tarifas Que ya hay Yo entiendo Que es muy probable Que sí Esto Bueno Cada uno mira Viste Los libros De un lado Del otro Pero Claramente La Argentina Tiene En principio Al disponer De gas A un precio Razonable En términos De lo que es El precio Internacional del gas Hoy La generación Eléctrica Es el 60 O más por ciento En base A gas Entonces Vos estás Muy referido A cuánto cuesta El gas Que se produce En Argentina Bueno Baca muerta Da costos Cada vez más Más bajos Las empresas Están vendiendo El gas A un valor Y haciendo Grandes negocios Pero bueno Este es el núcleo De la discusión Y después Obviamente La otra cuestión Es decir ¿Cuánto Se puede cobrar La energía? Porque es un gran Elemento De planificación El costo De la energía Muchas industrias Dependen fuertemente A ver Vamos al otro tema ¿Quién consume energía? La energía domiciliaria Es más o menos El 30 O 30 Y tantos por ciento Del consumo total Por eso Toda esta discusión Que está Fundamentalmente Puesta a la luz Sobre si En tu casa Vas a pagar Dos mil pesos O cuatro mil En realidad Estamos hablando De una parte pequeña El gran consumo eléctrico Es De las industrias Y bueno Iluminación Todo lo que es El uso urbano ¿No? Todas las calles Iluminadas El estado Etcétera Pero La discusión No la estamos dando Siempre alrededor De cuánto vas a pagar La factura de tu departamento Y es una partecita El total Y de nuevo Tenemos que recuperar La generación Tenemos que Con el valor De la energía Decir Que deseamos promover Hay industrias Que con un costo Bajo de energía Se vuelven muy competitivas Y otras Y muchas Muchas funciones Y tareas ¿No? Este Estas cuestiones Que cada vez Que hay aumento de energía Surgían críticas Que un club de barrio No puede estar pagando Lo mismo Que la fábrica Importante Que tiene otro tipo De beneficios El otro Gran tema De esto Es El enorme Cantidad de subsidios Que se van Al sector De la energía Y como El bolsillo Es uno solo Lo que se va Por subsidio de energía No se dispone Para otras cosas No se dispone Para invertir En obra pública No se dispone Para ayudar A los sectores Más débiles De nuestra comunidad Mediante planes De apoyo Y entonces Es necesario Aclarar también Todo esto Y a mí me parece Que también es importante Decir Que todo este sistema Que recién yo mencionaba Que tiene su origen En Menem Y Dromi Está Nadie lo cumple Salvo los que pagamos La ley Que privatiza Todo el sistema Eléctrico Plantea Tres sectores Que no deben Estar Conectados Económicamente La generación El transporte Que son las grandes Leyes De la atención Y la distribución Que es el cable Que llega a tu casa Según esa ley La empresa Que genera No puede transportar Y no puede distribuir Hoy Sin ningún reparo Y incluso lamentablemente Con nuestro presidente Mencionándolo Hay empresas Que generan Son socios En el transporte Y son socios En la distribución Esta integración Vertical Era básico En una ley Que estaba privatizando Bienes Que se transformaban En monopólicos Cede subre De nobre Son monopólicos En su sector Porque Las posibilidades De competencia Que planteaba Esta ley De privatización No se cumplen Ninguna Hoy no se puede comparar En horizontal Cuanto Eficiente O cuán caro Es cada una De estas empresas Y la otra Parte De esa ley Que no se cumple Es que La línea de transporte Fundamentalmente La de distribución Tenía que funcionar Como una carretera Por la cual Podían circular Distintas compañías Bueno Esto sucede En otros países Cualquiera de nosotros Puede entrar En la ciudad De Nueva York Y ver Que ofertas De energía eléctrica Y hay diez empresas Que le ofrecen Energía en la puerta De tu casa Incluso en España Bueno Aquí nada de eso Se cumplió ¿Por qué? Porque bueno En estos países centrales El capitalismo Tiene competencia Nosotros tenemos Un capitalismo Monopólico En prácticamente todo En los servicios públicos Es el absurdo total Donde Sectores Que fueron privatizados Con toda la teoría De modernización Y capitalismo Competitivo Nada de eso Sucedió A lo largo De treinta años Las fortunas Que se han Desplazado Hacia esos sectores Son verdaderamente Enormes Y esto es lo que yo decía Las empresas integradas Son prácticamente todas La propietaria De Desur Es socia En el transporte Y tiene generación Mitling Tiene los tres Bueno Todas son iguales Esta es una discusión De fondo Que tenemos que dar Donde hay que cambiar Esta ley De Drom y Menem Es fundamental Porque Si bien Se incumple Siempre se incumple A favor De los poderosos No se incumple A favor De los sectores Populares Entonces es fundamental Transformar esta ley Para que el Estado Tenga Mayor grado De poder De decisión Hoy El Estado Está muy debilitado Por toda esta estructura Legal En los servicios Públicos Por todas estas Mafias ¿Cómo? Por todas estas Mafias Claro O sea Cuando un Estado Debilitado Alguien ocupa Ese espacio De poder Y lo dicen Todo Yo escuchaba Hace un rato El humo En Rosario Y bueno Y lo plantean Que es un problema De justicia provincial Y no es así Porque si El humo Se genera Entre Ríos Pero afecta A Rosario Es un tema federal Bueno Aquí de nuevo Tenemos un Estado Que Por sus limitaciones Y por las limitaciones Legales Que tiene Es muy inoperante Entonces Si vos Me querés De una síntesis Esto es una discusión De fondo Hay que ver Hay que recuperar Para el Estado La generación de energía Hay que discutir a fondo La ley que regula Todo el sector Y poner Los términos En términos reales Cuánto cuesta Generar la energía En la Argentina Cuánto cuesta Producir el gas Y cuánto puede pagar Nuestro pueblo Porque El tema De subsidios En todo el mundo Se subsidia Temas como estos Sin ningún reparo Y yo el otro día Así comentando Respecto Las presiones Que hay Sobre todo esto Sobre el gas Sobre la energía Eléctrica De los dolarizadores Y los devaluadores Bueno Para los amantes Del dios mercado Que dicen Que hay que devaluar Yo le diría Trasláense A cualquier frontera Y van a ver Como Desde nuestros Países vecinos Hay una luz De gente Que viene a comprar A una Argentina Cuyo peso Tiene un valor Muy conveniente Para ellos O sea Tiene un valor Bajo Si lo seguimos devaluando Lo único que vamos a conseguir Es extranjerizar más Los grandes temas Porque no se va A beneficiar El boliviano Que cruza Por tartagala Comprar harina O cerveza Se van a beneficiar Los grandes grupos Del capitalismo Concentrado Que intentan Apropiarse De todas las riquezas Disponibles En la Argentina Y hoy En este mundo Tan acuciado Por problemas De energía Y de comida Está muy claro Que la Argentina Un país Gran productor De alimentos Y con la potencialidad De producir energía A través del gas Y del petróleo Incluso de las hidroeléctricas La potencialidad hidroeléctrica Posible De la Argentina Es inmensa Hoy De estar aprovechada Un 20% Todos los ríos Que bajan De la cordillera El Paraná El Uruguay Tienen Posibilidades De mayor aprovechamiento Entonces Un país Que dispone de energía Y dispone de alimentos Está siendo Claramente Mirado Por los Capitales monopólicos Para apoderarse De el litio Y los minerales Es un panorama Completo De una especie De Bazar de ofertas Ante un mundo Muy demandante Y que Esto es básico Que los argentinos Podamos Tomar posesión De todos estos bienes Y que el desarrollo Del petróleo De la energía De la comida De los minerales Sea Para el pueblo argentino No para Las empresas Que se apoderen De esto Arquitecto Oscar Guillermo Valestieri El pato Para los amigos Valestieri Muchísimas Muchísimas gracias Por aclararnos Este tema Que la gente No sabe No accede Y que Hay tantos Intereses Negros Atrás Fuerte abrazo Y muchísimas gracias Feliz La mañana del domingo Con Martín García Cuando nosotros decimos Que para un peronista No debe haber nada mejor Que otro peronista Estamos levantando La bandera De la solidaridad Dentro de nuestra fuerza Muchísima